¿Qué pasa? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy vamos a jugar la noche número 6 de 5 noches con el erizo 2, amigos. Creo que no hay noche número 7, según me dijeron ustedes, así que bueno, vamos a ver qué tal me va. Ok, ya estamos aquí. Vamos a ver qué tan difícil está. Morí el día de hoy. Bien. ¡Pum! Listo. Primer ataque. Muy fácil, la verdad. ¡Ay! ¡No! Creo que me atacaron dos veces. O sea, creo que sí eran dos ahí, ¿no? No sé si atrás había alguien, creo que no. Si no, ya me hubiera muerto, supongo, ¿no? Ahí. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, amigos. Supongo que fue bug. No hice nada, literalmente. Pero bueno, mientras no me muera... Mientras no me muera, yo... Todo tranquilo, que siga más... Que siga habiendo más bugs. ¡Oh! ¡Shit! ¿Qué carajo? ¿Qué? Tres. Tres, ¿qué? Y se cierra la aplicación. Ah, va. Bien, volví a abrir el juego. Tres estrellas. No, muy fácil este juego. En serio, ¿eh? Pues ya me lo pasé, ¿no? ¡Qué basura! O sea, no. ¡Qué buen juego, la verdad! Pues ya me pasé el juego. No sé qué hacer. Bueno, este video bastante corto. Así que bueno, lo voy a dejar por aquí. Supongo que jugaré el tres, ¿no? Si quieren. Espero que les haya gustado. Y nos vemos.